Doctora Elizabeth J. Pang, representante de la Cámara por nuestro archipiélago, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, emocionada hoy, con mucho orgullo por este evento tan importante para nosotros, no solamente para nuestro archipiélago, sino para el país, porque a través de este programa estamos haciendo internacionalización con todos estos visitantes de todo el Caribe, estamos promocionando además nuestra cultura y las cosas que desde las islas se pueden hacer, entonces me parece que estoy muy orgullosa, me siento muy contenta de estar aquí, de poder participar y quiero felicitar a la doctora Emiliana por ese trabajo tan fuerte que ha hecho en el canal, a cada uno de los integrantes, de los miembros, de cada uno de los programas, de los administrativos, porque yo sé que detrás de Emiliana está mucha gente que también trabaja precisamente para poder tener el nivel que estamos adquiriendo, los exhorto a que sigamos trabajando, porque de esa forma podemos demostrarle al país cómo nosotros aportamos a las competencias que debe tener Colombia a nivel del Caribe. Pienso que San Andrés debe ser la punta de lanza de Colombia hacia el Caribe Occidental y nosotros hemos empezado a hacer esos pinitos, esa iniciativa que ha tenido el señor canciller de empezar a trabajar en el Caribe, ya San Andrés, Providencia y Santa Catalina a través del canal lo está haciendo. Claro que sí, doctora Elizabeth, una invitación para que todas las personas puedan ver y que sigan siempre ayudando y aportando al contenido de nuestro canal que siempre busca mostrar la cultura. Sí, una invitación total a toda Colombia, a nuestra región, a los jóvenes, de esta forma nosotros podemos hacer sostenible nuestra cultura, mostrar las cosas que de San Andrés podemos nosotros hacer a través de nuestro idioma, a través de nuestras costumbres, a través de nuestra culinaria, entonces nuestros paisajes, en fin, todo lo bello de San Andrés lo podemos mostrar a través del canal y esto va a ser una buena oportunidad para nosotros promocionar el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Bueno, sigan conectados todos a través de nuestro hashtag Teleisla CBU.